Hola que tal en el dia de hoy les traigo un nuevo paquete de textura para poder cambiar los lobos a otra raza de los perros Porque si, si te encuentras cansado de siempre tener los mismos perros en minecraft Pues gracias a este paquete de textura nos va a permitir cambiar todo esto Así que vamos a pasar a verlo Por aqui estan viendo que tenemos un pug y basicamente es un lobo normal Unicamente lo que hace este paquete de textura es permitirnos cambiar como lo dice la textura de los perros Por lo tanto esto lo hacemos gracias a una etiqueta como ven Si le colocamos al lobo una etiqueta que se llame pug va a convertirse en un pug Así como este tenemos unos cuantos mas Que por aqui en el cofre tengo cada una de las etiquetas que podemos nombrar a nuestro lobo Por ejemplo el primero es Aski Luego tenemos el Doberman Bueno tenemos unos cuantos El Bulldog También tenemos el Labrador Que son perros bastante conocidos Entre otros no tan conocidos Por lo menos en mi caso Por lo tanto en total tenemos unos 19 nombres para nombrar a cada uno de nuestros perros Y fíjense que tiernito queda genial Es algo nuevo Que la verdad que a mi me encanta poder tener la posibilidad de cambiar esto en minecraft Y gracias a este paquete de textura nos lo va a permitir Así que bien esto es tan sencillo como encontrarnos un lobo Bueno en este caso un lobito bebe Otro lobito bebe A ver si encontramos una madre por aqui Lo que tenemos que hacer es domesticarlo Y esto lo hacemos dándole hueso Por ejemplo por aqui A ver si lo logramos Ahi esta Una vez que ya le tengamos domesticado Directamente venimos Tenemos que agarrar una etiqueta Y colocar cualquiera de estos nombres que estan viendo en pantalla También le voy a estar dejando aqui unas cuantas imágenes De todos los perros con sus dichos nombres que podemos colocar Y por ejemplo vamos a agarrar algunos cuantos Y vamos a pasar a probarlo Por lo tanto aqui seleccionamos todos estos Y vamos a empezar a cambiar Por ejemplo el husby es uno de los primeros Que son los que tienen los ojos azules A mi este perro me encanta Y como ven queda bastante guay aqui en el mundo Voy a hacer una cosita Es que no me gusta que este sentado Si no lo vamos a parar Para que puedan ver y apreciar la magnitud Cambia exactamente todo Asi como tenemos este Tambien tenemos el Dobermon Que tambien no esta nada mal Tambien tenemos este otro Por aqui este El Bulldog Que es super tierno Por aqui tambien tenemos el Labrador Que es un poquito mas chiquito Pero me gusta Tambien tenemos el Golden de Retiven Que basicamente es el mismo que el Labrador Pero le cambia un poquito la textura Alli Tambien tenemos el Bigly Son estos de aqui que tienen las orejas Los Bigly son hermosos Y bueno por aqui tenemos tambien este de aqui Tambien tenemos este Que la verdad que no se como nombrarlo Es el Siba Inu Es un poco raro Si lo conozco por Instagram Pero nunca vi uno en la vida real Tambien por aqui tenemos este Que esto me encanta Son los Tibetan Mastiff No lo he visto tampoco Aquí en mi ciudad Pero si que lo he visto en internet Y son bastante grandes Y tienen un pelazo como esto A ver la magnitud Hijole Son enormes Al lado de nuestro personaje Esto es increíble Como estaba comentando Tenemos unos cuantos mas Asi que vamos a ver La segunda fila Por aqui A ver con que nos Aparecemos O con que nos Encontramos Asi que vamos a cambiar Este por un Shipdog Por aqui tenemos tambien El perro aleman Creo seria asi No se como es el nombre Aqui le decimos Ovejero aleman Tambien tenemos por aqui Este de aqui De las montañas Tenemos A ver El Corgi Estos son los perritos chiquitos Tambien mola un monton Tenemos el Pug Que ya lo habiamos visto Al comienzo del video El collar Es lo que mas me gusta Ahora que esta payado No se nota Pero fijense Cuando esta sentado Aqui tenemos Los rollitos Y queda genial Fijense la manera De caminar Es super tierno Esto es increible Fijense como viene No 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 Es genial este paquete Tambien tenemos Otros cuantos Por ejemplo Aqui tenemos Los Yorkie Que tambien son increibles Y me gusta la variacion De que si son mas chiquitos Al personaje Lo vemos Y por ejemplo El otro que hemos visto Es tremendo Por aqui tambien tenemos Este Que tambien esta super guay Le coloca aqui Una colita Tambien tenemos Este Que tambien Son tipos de caniche Un poquito de variedad De caniches Alli No se Aqui es para gustos colores Y tenemos Este otro Que bien Tiene las orejas Es parecido al anterior Pero le agrega las orejitas Que no esta nada mal Asi que bien Esto ha sido Todos los perros Que nos vamos a poder encontrar Si instalamos Este paquete de textura El link Se lo voy a dejar Aqui abajo En la descripcion Nada mas van Se descargan Y listo Tan sencillo como eso Y para instalarlo Directamente nos vamos A ajustes Bajamos aqui abajo Del todo En paquete de recursos Y aqui lo vamos a tener Ya para activarlo Asi que bien Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Un montón Si asi denme Un buen like Que siempre se agradece Y nos estaremos viendo Hasta un proximo video Ya saben De paquete de texturas Semillas O granja Chao Adios 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 Gracias.